Tenía que ser la encargada de diseñar este vestido de novia. Imagínate, yo feliz de serle elegida para un momento tan especial, una mujer tan linda, con un hogar tan bonito. Y bueno, pues yo feliz de poder hacerle su sueño realidad. Estamos aquí en decisiones de que si es un vestido o dos, pues yo creo que van a ser tres. Más o menos así será el diseño. Cuénteme un poquito lo que le está armando justamente a Fer. A ella le gusta mucho el brillo. Entonces, de las telas que hemos importado, estamos tratando de aplicar en su diseño brillo. No es muy amante de las flores como a mí me gustan las flores. Tiene todas su aretes de flores, ya vi. Claro, sí, pero en todo caso vamos a complacerla y a ver si de repente ella me complace a mí también y le lanzamos una florcita por ahí en uno de esos tres diseños que va a usar. Lela, estás emocionada, veo un gran velo. El velo es lo que a mí me sorprende, porque Fernanda al comienzo quería como que algo más pequeño, pero a usted le ha puesto eso y dice me encanta. Claro, es que sabes que una cosa es que la novia vea un dibujo, que vea una foto, pero cuando ya se lo ve puesto en ella, ya se emociona y dice no, Carla, tienes razón, yo quiero un velo así como el que me estás poniendo. Son muchos procesos que yo quizás antes no viví y es muy lindo vivirlo con Carlita, vivirlo con mi familia, ahora que viene toda mi familia acá. Yo creo que voy a venir a retirar el vestido, voy a poder venir hasta con mi papá. Como no está mi mamá, voy a venir con mi papá y encuentro que es un lugar maravilloso para que él comparte ese momento tan único que a veces se comparte con mamá la mayoría de las veces, pero esta vez voy a tener la suerte de venir a buscarlo con mi papá para que celebremos en un lugar hermoso donde las novias nos sentimos súper acogidas, así que me encantó, me enamoré de este lugar que viene. De boca en boca, Silvana Torres. ¡Gracias!